Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Memorias de TV Perú. Soy Manolo del Castillo y estoy aquí para viajar con ustedes por el archivo del canal. Hoy vamos a conocer a la historiadora peruana más importante de la segunda mitad del siglo XX, María Rostorovsky, con toda su inteligencia y sensibilidad. Cuando el director del programa me contó del hallazgo de esa entrevista hecha en el año 2001 por el actual director del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, le dije, ese material vale oro. Con ustedes, María Rostorovsky. Yo creo que está bien que uno retorne a sus raíces. Es decir, en ciertos, en algunos aspectos, porque al pasado no se puede regresar, pero que uno tenga raíces, sí. Un país sin raíces no es país. Cualquiera le puede ocupar, hacerle la mar de cosas y la gente no defiende lo suyo. Tiene que un país, la gente de este territorio, sentirse peruanos, no solamente de la boca para afuera y para irse a Miami. Nada más, eso es lo que a los peruanos más les gusta Miami. Y yo, por contradicción, lo conozco. Perú, tierra de pasiones y desencuentros. De oportunidades perdidas y puertas que se abren o casi desaparecen en la memoria. María Rostorovsky, una de las más importantes historiadores peruanas, reconstruye el pasado de un país que a veces olvida que muchas de las respuestas a los desafíos modernos pueden encontrarse también en su historia. Si yo me llamo la chola polaca, porque yo creo que todos somos cholos acá, que seamos descendientes de quien sea, no tiene importancia, pero somos del país. Y para mí la palabra cholo tiene un significado mochica, porque en la gramática de Fernando de la Carrera de 1644 hay la palabra cholo, cholú. ¿Qué cosa significa, muchacho? Y no creo, como algunos han querido darle una etimología aymara, puesto que los españoles llegaron por el norte y no por el sur. Entonces es muy comprensible que ellos hubieran dicho, ¡Hey, cholú, muchacho, ven! Tú me comentaste una vez que estabas harta de ser extranjera cuando niña. ¿Cómo es eso? ¿Qué recuerdas de esas épocas? Bueno, siempre desde que tengo memoria, era extranjera, porque primero en Polonia, inclusive no hablaba al principio el idioma, luego después a Francia, donde yo sí eché raíces en la hacienda de mi padre, porque era muy bonita y yo me sentía Berichon, que es la provincia francesa. Pero la gente se encargaba de hacerme sentir que yo no lo era. Y después en los colegios, en todas partes, me hacían sentir que yo no era de un lugar. Y por otro lado sentía siempre mi herencia polaca, me jalaba por un lado, porque mi padre insistía muchísimo en patriotismo polaco, y mi madre también me jalaba para el Perú. O sea que yo me sentía un poco desgarrada. Y no me daba cuenta que eso hacía en mí un sentido de no tener raíces. No me daba cuenta, pero yo sufría por ese no tener raíces. Luego de la primera estadía en Polonia, la familia Rostorowski se traslada a la campiña francesa. María pasa parte de su niñez en el sur de Francia. Y es la soledad de mi niñez sin niños, porque mi hermana murió cuando yo tenía ocho y ella siete. Entonces me tenía que entretener de alguna manera. Ella debió haber sido tu única compañera por mucho tiempo en el campo. Y yo me sentía muy responsable, aunque yo era un año y meses mayor que ella, yo me sentía muy maternal con ella, muy obligada a darle gusto. Y cuando nos regalaban juguetes, por ejemplo, a ella siempre le gustaba el mío. Entonces quería cambiar y yo le daba gusto. Y mi madre me decía, no la malcries, no le des gusto. Pero yo le decía, pues si es chiquita, como si yo fuera grande. Mi padre era noble y entonces en Polonia, cuando fui la primera vez y después la segunda vez, cuando ya señorita, hice mi debut en Varsovia en la sociedad polaca. Y eso fue para mí muy nuevo. ¿Cómo que tu debut? ¿Qué quiere decir eso? Mi debut en sociedad. Porque en el fondo yo creo que mi padre quería que me casara con polaco. Entonces hubo una maniobra de mi padre de llevarme a Polonia cuando era señorita, tenía 17. Y tener un departamento en Varsovia, un bonito departamento, muy amplio. Y justamente en la época eso duraba mes y medio. Lo que en Polonia llamaban carnaval, pero no era el carnaval que nosotros acá le damos un sentido. Era entrar debut, las debutantes del año. Todas las muchachas que más o menos tenían 17, 18. Y principiaba en el palacio de la condesa Branitska, que siempre era la primera que ofrecía un baile. Y entonces yo estaba sumamente emocionada porque es el primer baile que iba en mi vida. Un baile muy formal seguramente. Sumamente formal. En esa época, olvídate. Y en el fondo nunca me hallé en Polonia. Quizás porque no cogenié con mi familia política. Los cuentos de hadas terminan para dar paso a la vida real. María Rostoroski se instala en Lima definitivamente a mediados de los años 30. Divorciada, con una hija y lista para demostrar que ella no era una mujer dispuesta a entrar en los moldes tradicionales. Te consideras una mujer irreverente, teniendo en cuenta, por ejemplo, que tuviste una formación católica, observante, en una Lima bastante conservadora, y que en el momento en que decidiste que era lo que más te convenía, te correspondía, te divorciaste. Una novedad en la época. Ah, sí. Fui, y sobre todo lo peor es cuando me casé de nuevo. Fui uno de los primeros matrimonios. Y no te imaginas cómo mis primas, no puedo decirlo en la televisión, mi respuesta, cuando me dijeron, te vas a anular socialmente lo que les dije, lo que me importaba a la sociedad. No lo puedo decir en televisión. Entonces cortaremos. Y no, la verdad que no, porque yo creo que lo importante es ser sincera con uno mismo. ¿Para qué voy a representar una farsa? ¿Y la sociedad limeña era sincera consigo misma? No sé, pero la verdad es que no sé sentir mayormente nada, y si me quisieron hacer alguna, mis cuñadas, que las quiero mucho, sobre todo una de ellas, la Piri, que soy muy amiga, al principio estaban así. Mis suegros no. ¿Cómo reaccionó tu suegro y tu esposo? Ah, bueno, mi esposo sí quería casarse conmigo, estaba muy preocupado en lo que su padre iba a decir. Con lo curioso que mi suegro estuvo en la constituyente del año 30, creo, o no sé, por ahí. Y él votó contra el divorcio. Entonces mi marido tenía, entonces mi novio tenía mucho miedo de la reacción de mi suegro. Era un hombre muy abierto, muy comprensivo. Yo lo que quise mucho a mis dos suegros, era gente muy linda. Y le dijo, no, tú sabes que la muchacha tiene una hija, sí, que esa hija debe ser hija tuya. Mira la manera abierta, como sé. A mí, yo lo quise mucho, y nunca con mi suegra tuve ni un sí ni un no. Y eso que íbamos con mucha frecuencia a su casa, en cambio a mis cuñadas, que eran cucufatas, del sagrado corazón, estaban escandalizadas, pero como querían a su hermano, pasaron. Y ya nos veíamos, hacíamos una vida normal de familia. Veamos un poco cómo comenzó tu vida académica, que justo coincide con ese contexto. Tú iniciaste tus estudios de la historia peruana cuando ya estabas casada con Díez Canseco. Yo siempre tenía mucho interés por el pasado andino, porque no lo conocía. Y cuando vine aquí, no encontré muchos libros, no había. Uno de ellos fue el libro de Marcam, los incas de Marcam, donde habla tanto de Pachacute, Quinka Yupanqui. Y ahí me vino la idea de escribir una biografía del Inca. ¿Qué te parecería normal después de la cantidad de biografías europeas que habrías leído? Yo creo que sí tienes razón. De ahí me vino probablemente esa idea. Fue mi mismo marido que se encargó de comprarme las crónicas que entonces estaban saliendo. Una serie de crónicas recién las estaban editando para el grueso público. Raúl Porras Barnechea es sin duda uno de los intelectuales más talentosos de la historia del pensamiento peruano. Sus rigurosos estudios sobre los cronistas señalaron nuevas pautas en las investigaciones históricas. Si tu interés era más hacia lo indígena, ¿por qué no trabajaste con Tello o con Valcárcel, que eran los abanderados en la época del indigenismo? No, no se hubieran interesado en mí, no se interesaron en mí. En cambio yo creo que Porras se dio cuenta de mi tremendo deseo de aprender y de saber. Le llamó la atención que yo leyera libros serios como Ribagüero. Y me preguntó qué cosa me llevaba a leer Ribagüero. Entonces le dije que quería estudiar. Y me dijo, ¿por qué no entro a la universidad? Porque no tengo papelitos. Yo no tengo ningún documento que diga que aprendió siquiera a leer. Porque como la primaria la hice en el campo con institutrices. Y la media ya pues en colegios en Inglaterra, Suiza y Bélgica. Mi padre, como era bohemio, no guardó esos papelitos. Porque para una hija mujer, ¿para qué? Si va a casarse con polaco. Entonces no guardaron ninguno de esos documentos. En la década del 50 se inauguraron nuevos rumbos en la investigación de la historia peruana. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, figuras como Raúl Porras Barrenechea, Luis Evalcárcel o Julio Cetello, irradiaron su influencia entre los estudiantes de historia de aquellos años. Había mujeres académicas en esa época en Lima, chicas que estuviesen estudiando. Era Dumbar Templo, es la que era así famosa y se sentía la única. ¿Más o menos de tu edad, de tu generación? Un poco mayor, aunque ella decía que no, pero era un poco mayor. Yo nunca he tenido reparos en decir mi edad. Y se enojó conmigo terriblemente porque en el... ¿En qué año fue? Bueno, fue en los 51 años de San Marcos que Borras organizó el primer congreso internacional de peruanistas. Y vinieron las vacas sagradas de todas las universidades de Europa y de Estados Unidos. Y a mí ya había terminado mi libro, estaba en borrador, lo había leído y le gustó mucho el capítulo sobre las sucesiones inca. Y entonces me dijo que hiciera una ponencia. Y fue mi debut, mi principio, justamente en ese congreso. No decirte nada que me moría de espanto, de susto. Y Wendell Bennett, una opaca sagrada de Estados Unidos, vio mi terror y fue realmente muy amable. Y me dio así aliento, me acuerdo de eso. Y después nunca se publicaron las actas, yo creo que por falta de plata, de dinero. Y sacaron una cosa chiquita con extractos de ponencia. Y Borras no publicó el extracto de la ponencia de Ela porque dijo que ya la había dado en no sé qué otra conferencia. Y porque él se molestó, Ela le invitó a tomar té y le dio papas a la huancayina. Y eso molestó mucho a Borras porque a Borras no le gustaba la papas a la huancayina. Así son los entretelones a veces de los disgustos de la gente. Y le dio rabia conmigo porque sí pusieron el extracto de mi ponencia. Y apeló a Aurelio Miro Quesada para que influyera en Borras. Y Borras se reía y dijo, ya es imposible porque vino a mi casa y ya está en imprenta. Y yo sin saberlo que le gustaba otro tipo de comida. Cuando me atracaba en mi investigación, lo llamaba, venía a cenar y yo le preparaba comida francesa. Y el Borras que era goloso, también conocía sus gustos en los postres. Y yo he sido cocinera porque me gusta mucho cocinar. Me gustaba ahora de vieja, ya me cansó. Entonces él venía muy contento a comer a mi casa. Amigos, antes de irnos a la pausa, quiero resaltar estas palabras de la historiadora. Hay que amar al Perú. Lo amo porque lo conozco. Lo que no se conoce, no se puede amar. Confirmo lo que dice ella. Más o menos también lo que decíamos siempre en reportaje al Perú. Hay que conocer nuestro país. Y le sumaría una frase más que decimos en el programa. Al Perú se lo conoce caminando. Y bueno, vamos a regresar con más de su biografía. Pero además también con una sorpresa. Instrumentos de viento prehispánicos. Continuamos con la biografía de María Rostorosky. Dicen que su libro, Historia del Tahuantinsuyu, es el libro de historia más vendido y más leído del Perú. Esto es Memorias de TV Perú. María Rostorosky recibe el Premio Nacional de Cultura en 1952. El gobierno del general Odría, por presiones políticas, desconoce el fallo para posteriormente entregarle la distinción a José María Eguiguren. A pesar de ello, María publica su biografía de Pachacútec Inca Yupanqui independientemente, iniciando así su carrera como historiadora. ¿Por qué tanta dureza contra Garcilaso? Bueno, porque Garcilaso trata mal a Pachacútec Inca Yupanqui, mi gran amor. Entonces yo le guardé un rencor y es la única persona que se puede decir que yo odio en la vida porque no odio a nadie. Pero quizás a Garcilaso sí le tengo cierta molestia, porque hizo delincario una visión que me disgustó siempre enormemente. Hace a los incas llorones, débiles, mansos, una visión utópica. Cuando eran gente de carne y hueso, con pasiones, tú ves las sucesiones incas, como eran violentas y todo lo demás. Y tratan, y es una cuestión de odio de panacas. Después me di cuenta que es una cuestión muy andina. Garcilaso fue educado, al inversa de Doña Francisca, la hija del conquistador, de una manera indígena, por su familia materna. Y yo creo que escribió sus comentarios reales, pensando un poco de hacerlos utópicos para que los españoles sintieran remordimiento de haber aniquilado un pueblo tan adelantado. Entonces, yo creo que escribió un poco con una visión andina de los rencores entre panacas, que indudablemente toda la guerra de Huáscar y Atahuapa es un rencor de panacas. Y en el capítulo que voy a hacer, antes de publicar, de nuevo, después de 50 años, mi pachacútec incayupanqui, que nunca he querido publicarlo de nuevo, lo voy a publicar con un capítulo. Voy a insistir en esos odios de panacas y en todo ese aspecto quizás truculento que puede existir. Y voy a rastrear todo ese pasado un tanto nebuloso y mítico de los incas. Si regresásemos al año, no sé, 50, ¿cómo te hubieses imaginado un recorrido académico de esta naturaleza? ¿Qué esperabas hacer en el largo plazo en ese momento? No esperaba nada. Estaba interesada por aprender, por saber más. Lo que me llevó al estudio de la costa fue el descubrir documentos costeños sobre costa. Mi segundo libro, Curacas y sucesiones, costa norte, fue que encontré una serie de documentos sobre el Chimú, sobre el norte, hasta Piura, hasta todos esos sitios. Entonces me llevó a una cosa nueva. Y tú sabes que después, en una de mis idas que me han invitado, a Dumbarton Oaks en Washington, me hicieron presidente de un congreso, solo por haber sido la primera en publicar los documentos de la costa norte. Y otra cosa práctica. Yo fui dos veces al Cusco y encontré que era muy corto el tiempo que yo podía, porque tenía mi marido, mi hija, no sé, mi vida estaba en Lima. Y no podía ir. Yo hubiera querido peinar los seques. Esas rayas imaginarias que rodean el Cusco y que se llaman Coyana Payán Callao, y que tienen una serie de huacas y divinidades. Yo creo que eso es un tema que habría que profundizar muchísimo más, porque tengo la intuición y las noticias que son muy antiguos, que es un resto de un Cusco anterior al Cusco de los Incas. Por la sencilla razón que Pachacute, con todo su poderío, no tuvo un seque. Tuvo muchísimos santuarios, huacas, pero nunca tuvo un seque. O sea que su panaca nunca tuvo derecho a tener un seque. Entonces eso es muy... Y yo hubiera querido pasar años en el Cusco, pero me era imposible. Entonces al ser imposible, en vez de encapricharme en quedarme en el Cusco, que hubiera sido totalmente un desbarajuste para mi familia, preferí dedicarme a la costa, que también me apasionó, porque fui buscando documentos y cada vez encontraba más y más documentos sobre la costa. Y la costa fue totalmente olvidada por los cronistas por varios motivos. Uno de ellos, el más grave, la baja demográfica que hubo por la costa. Es increíble, por ejemplo, Pachacama, un gran señorío, que termina a fines del 16 con 10, 10 personas nada más. Es dramático. Entonces no quedó fijado todos los conocimientos de mitos, de sucesiones de historia oral de la costa. Tú has sido innovadora en cuanto rompiste las barreras entre las especialidades. Los arqueólogos, como tú misma dices, lo único que saben es ver sus cacharros. Los historiadores solamente sabemos ver papeles. Los antropólogos salen con la grabadora. Tú has utilizado un poco de todo para entender mejor una sola cosa, ¿no es así? Claro, porque el mundo andino es tan complejo. Nos faltan tantos documentos de esta tradición oral, que si no cogemos la mar de disciplinas, no vamos a poder profundizar en ello. Por ejemplo, la arqueología, yo la uso muchísimo. Inclusive llego a decir, esta hipótesis es solo la arqueología, podrá dar razón a lo que yo digo, negando o profundizando la investigación. También el trabajo de campo. A mí me ha ayudado muchísimo ir al campo con el documento que está hablando de la zona, de la región, porque hay muchas cosas que no se entienden en el documento, que sí, si uno ve el lugar, aprende de los lugares de la gente, que aún recuerda. Es increíble lo mucho que todavía persiste en la gente del lugar, de conocimientos antiguos. Me acuerdo que en una de las salidas al Chillón, porque yo he hecho trabajo de campo en el Chillón tres años, los fines de semana que podía. Por ejemplo, la doctora Ramos, que era muy amiga mía, arqueóloga, que dudaba del documento que decía que el señorío de Chillón iba hasta Quibes, o sea que parte del mar hasta Quibes, le pregunta a una señora muy anciana, en un pueblo, sentada en un rinconcito, y le pregunta, ¿de dónde iba Coyique? Y la señora le dice, del mar hasta Quibes. ¿Cómo escribes? En cama. ¿En cama? Sí, me encanta. No he entrado en la computadora, ya estoy muy vieja, no quiero complicaciones, al final del recorrido me voy a meter en problemas, no. Con bolígrafos los compro de tres en tres, de cuatro en cuatro, porque se acaban los tiros sin problema, los pierdo, los siembro, y no me crean ningún problema. Y en cama, en la mañana temprano, para mí es la mejor hora, porque nadie me interrumpe, estoy lúcida, he dormido bien, puedo escribir. ¿Alguna vez te has sentido discriminada por el hecho de ser mujer? Al contrario, yo creo que en la mujer tenemos bastantes cosas muy buenas y las queremos ver. Primero, yo creo que las mujeres tenemos otra manera de pensar que muchos hombres, generalmente somos, nos complementamos el hombre y la mujer en su manera de pensar, pero las mujeres son distintas, tienen otras, yo diría, bueno, sería muy largo entrar en toda esa disquisición, pero yo he encontrado que era muy cómodo a veces ser mujer. ¿Como investigadora, como académica? Bueno, a veces sí, sobre todo antes, al principio. Al principio, pero a mí qué me importa. Yo me sentía que estaba en lo cierto, haciendo lo que yo quería hacer, y eso es lo importante, estar bien contigo mismo. ¿Qué era lo que querías hacer que molestaba? Ah, no, estudiar el mundo andino, que eso es lo que yo quería. Entonces, no me importaba que me podían discriminar o no tomar en cuenta tal trabajo mío. Yo sabía que a la larga sí iba a ser considerado. Tenía fe en lo que yo hacía por el mucho amor que sentía por el mundo andino, que siento. Esta relación que existe entre el haber llegado de fuera y al haber conquistado todo, y no haber perdido la visión de alguien que no necesita los diplomas, se convierte en un ejemplo universal de que la cultura, al fin y al cabo, y el pasado nuestro, realmente nos pertenece. Su trabajo lo ha tomado con tal alegría, no solamente con dedicación, perseverancia, y, digamos, con prolijidad, sino también con alegría. Entonces, es una persona que todo lo que ella hace realmente, lo que descubre realmente, lo transmite con mucho fervor, con mucha alegría. Y luego es que tú la ves, y es una persona que no solamente está dedicada a su trabajo histórico, sino que sabe vivir, camina, le gusta comer bien, tiene sentido del humor. Entonces, es una persona que a su edad, a todos nosotros, nos inspira mucho, mucha presión, porque es un ejemplo muy importante. Eres madre, abuela, bisabuela, investigadora, y sobre todo, audaz. ¿Qué te falta por hacer? Ay, por hacer. No sé, lo que la vida me traiga. Porque yo creo que los problemas no hay que huirlos, sino enfrentarlos. Cualquier problema, darle frente. Y a la vejez, pues, será, tendré que dar la cara para la muerte. Eso es lo que me falta. No sé cómo será, ni cómo vendrá, pero estar abierta. ¿Te da miedo? No. ¿Tranquilidad? Hasta sabes, paz, de pensar que uno se va. Ay, sí, ya me cansé, ¿eh? Son 85 años y no he tenido una vida fácil siempre. Y yo, ya estoy cansada de vivir sencillamente. He vivido mucho. Ojalá estés con nosotros mucho tiempo más. No sé si yo tengo ganas, ¿ah? Pero quisiera una vida consciente de que me muero. No me gusta la inconsciencia. Eso no depende de mí. Depende de arriba. María Rostorosky vivió hasta los 100 años. Ella trabajó durante más de 7 décadas. Y sus investigaciones rompieron varios mitos y nos dieron una visión más real de nuestra historia. Al volver, ahora sí, venimos con los instrumentos de viento prehispánicos. El material que veremos tiene como protagonistas a dos personajes muy importantes y conocidos. La arqueóloga Ruth Shady y el antropólogo Luis Guillermo Lumbreras. La ciudad sagrada de Caral es la civilización más antigua de América. Tiene 2.500 años de antigüedad antes de Cristo y 4.700 hasta la actualidad. Caral es una ciudad precerámica. Todo su contexto cultural y las evidencias que se han encontrado a través de casi 6 años de excavaciones y 8 años de investigaciones a lo largo del Valle de Supe indican que es la civilización más antigua de América. 32 flautas traversas fueron encontradas en la ciudad sagrada de Caral. Estas flautas traversas fueron manufacturadas en huesos de pelícano y cóndor, con un aeroducto central por donde se emite el flujo de aire que produce el sonido. Su ejecución fue de uso colectivo, donde se muestra la dualidad, elemento importante de la cosmovisión andina. Esta es la evidencia más antigua de la expresión musical en el antiguo Perú. Y los cúmeros, que generalmente utilizaban los antiguos peruanos. ¿Por qué? Porque todos los huesos de las aves del ala son vacíos y tienen, digamos, una cavidad, una formación interna del tubo acústico, digamos, en este caso musicalmente hablando, ya casi preparado, casi listo. Con respecto a la iconografía, creo yo que los pobladores de Caral tuvieron una alta sensibilidad por los animales. Creo que dentro de la parte mágica religiosa tuvieron un papel muy importante porque representaron algún totem o representaron, digamos, un grado de respeto en el campo, lo que es, digamos, la ecología en este caso. La música ya no solamente es sonido, sino son fuerzas que conectan con otros niveles, con otras dimensiones, ¿no? Con el ujupache, el caipache o el janajpache arriba, donde está Pachamama, Pachacama. La música ha sido parte de la vida del hombre andino. Él creó sus instrumentos musicales inspirados en los sonidos de la naturaleza. El misterio radica en la diversidad de materiales orgánicos, líticos y cerámicos que utilizó para su construcción. De estos instrumentos prehispánicos, lo que yo puedo decir es que su uso ha sido fundamentalmente ritual, porque la música y la dimensión de lo espiritual, de lo sagrado, para nuestras culturas siempre han estado estrechamente asociadas, ligadas. La música, como todas las artes, cumple un papel fundamental porque está integrada a la vida misma, sea la vida del trabajo o a la vida social, a las relaciones humanas, festivas, en diferentes momentos. Otra característica de los instrumentos del antiguo Perú es que al parecer sus constructores los hacían para interpretarlos o para que los interpretara un determinado grupo. Recuerdo una escena de un grupo de personas de la época Nazca 6, Nazca 7, un grupo de personas que van en un secto, donde va el personaje central, que debe ser algo así como un señor, acompañado de sus esposas, sus hijos, sus loros, sus perros, y todos ellos con alguien adelante, de dos niños que van tocando sus antaras, sus ikuris, y luego los otros que van tocando kenas. Estas antaras fueron encontradas como ofrendas en uno de los templos pertenecientes al centro ceremonial de la cultura Nazca. Se encuentran entre las colecciones arqueológicas de instrumentos musicales más valiosas de la escala mundial. En Caguachi quebraban antaras una vez tocadas, o una vez... muchas teorías pueden ver al respecto, pero podría ser que una vez tocadas las quebraran, una vez usadas en ciertas ceremonias las quebraran. Lo cierto es que uno ha encontrado muchas antaras rotas, una cantidad de antaras rotas, que indudablemente había una intención. Los moches concebían la música y la danza como atributos supremos de la divinidad. El más generoso don concedido de sus ancestros. Comparsas de músicos y danzarines aparecen como personajes importantes en las solemnes ceremonias del culto divino, en la celebración de los éxitos bélicos, en homenajes a sus grandes jefes, y en toda manifestación en que el alma colectiva vibrara plenamente. La música escapaciscosa. La música escapacadre los ácidos y de su y de su雪, La música escapacadre los ácidos que... ¡Gracias! 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 Amigos, continuamos con Memorias de TV Perú Y les estamos mostrando la creatividad de los antiguos peruanos De nuestros ancestros Para comunicarse con los sapus Con los antiguos dioses andinos Y cómo lo hacían con instrumentos de viento Recuerden que en el antiguo Perú no existían los instrumentos de cuerda Todo era instrumentos de viento y percusión ¡Gracias! Fuer해자면, cuando alguien tiene allí, es el repetición para decir siempre, los depresionados del espíritu. Decro por elонов suturετε que alguien tiene allí ¡Jay Kunapa! ella Y, говорю, Juanito, así queda ya... A ver, a ver, son las quenas, son bonitos, ¿no? A ver, ¿cómo se llena usted? A ver, ¿toco usted? En este instante voy a empezar con el proceso de la construcción de una quena de hueso de camélido, que es uno de los huesos, digamos, material orgánico más preferido de los antiguos peruanos en la manufactura de sus instrumentos aerófonos. Empiezo entonces a hacer una quenita de hueso, cortando siempre la parte de la cabeza del hueso, la parte de los cóndilos, ¿no? Bueno, siguiendo con el proceso, ya estoy señalando los puntos donde van a ir los orificios de digitación. Bueno, lo que estoy haciendo en este instante es abrir la parte de la articulación del hueso, donde supuestamente entra otro hueso, otra articulación, y viene a ser en la quena el orificio distal, ¿no? Corte a la escotadura. En el antiguo Perú, generalmente y específicamente, tuvieron mucho precio los músicos constructores por los huesos de camélidos y otros animales que generalmente sus huesos eran, digamos, vacíos o con médula, como los de las patas, ¿no? Los huesos de extremidades inferiores que utilizaron para sus aerófonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Empecé este trabajo en el año 1982. Al taller la caña ya entra preparada, o sea, procesada, ¿no? Porque este material de donde se ha sacado vuelve a brotar, pero en mucho tiempo, ¿no? Lo medio de ocho, siete, ocho años. Lo medio de ocho, siete, ocho años. ¡Suscríbete al canal! Este, navajitán, ya está jugando. Navajitán, nosotros estudiamos navajitán con puntitado, con los agujeremos. Sí, en medida y con calientes, en medida de la manta, jugando. ¿Qué es lo que se llama? Abuelo, abuelo, monta por la que se va a hacer banco. Abuelo, abuelo, papá, estoy jugando, ya está jugando, ya está jugando, ya está jugando. Abuelo, 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 abuelo. Conocidas como flautas través o traveseras, cuya característica es tener el orificio de embocadura de manera horizontal, es decir, no en la entrada, sino a un costado. Allí en mi pueblo, todas las fiestas, antes no había bandas, orquestas, nada por el estilo, sino antes generalmente se hacían las fiestas con sicuriadas, o sea, generalmente todas las fiestas, el sicuri era la banda más principal, la más admirada, entonces estos sicuri se tocaban con zampoñas, tablacicos, con resonadores, con morenos, todo lo que es zampoña, y aparte de eso también hacían con la chacallada, son unas quenas, quenas hechas allá, cada pueblo tiene sus diferentes formas de quena, o de chacallo. Hace 15 años nosotros formamos un grupo, que se llama Alpayurac, en la cual conformamos mis dos hermanos, Moisés, David, mi persona y tres amigos más, en la cual comenzamos a hacer música latinoamericana, folclore latinoamericano, pero siempre respetando el parámetro de la música andina, ¿no? Traducamos todo lo que son, bueno, instrumentos, lo que es de vientos, lo que es zampoñas, lo que es maltas, bastos, chilis, quenas, quenachos, moseños, cantaras, diferentes también regiones, ¿no? Amigos, no sé si a ustedes también, pero a mí me encantó la creatividad de los artesanos para hacer esos instrumentos que se siguen usando en las fiestas actuales. Por ejemplo, se usan en Cusco, en Puno, yo los he visto, como se usaron hace miles de años en Caral. Por ejemplo, un arqueólogo amigo una vez me contó que posiblemente en uno de los anfiteatros de la ciudad sagrada de Caral se realizó el primer concierto de América. Esto es Memorias de Tee Perú. Mañana volvemos con más. La ciudad sagrada de Caral se realizó el primer concierto de la ciudad sagrada de